Perdóneme que lo diga, pero aquí el presidente se lava las manos y quiere que la gente salga a votar. Esta no es una buena señal porque la violencia se siente muy fuerte y particularmente en un nivel de gobierno específico. Pero vamos a platicar sobre este tema con Rubén Salazar, director de Etelec. Esta consultora que lleva años haciendo un seguimiento pormenorizado de la violencia electoral, política y electoral en este país. Rubén, una vez más encantado de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raimundo? Un abrazo a la distancia y muy buenos días a todo tu auditorio. Rubén, estoy viendo los datos y también el comparativo con las elecciones del 2018. El 2018 sigue siendo el número de ataques y de asesinatos del 2018 ya es en el periodo completo, total. Aquí todavía nos falta una semana más de periodo electoral. Va a ser un mes menos de contabilidad porque se adelantaron un mes las elecciones por razones de la ley. Hay que decirlo de esta manera para que no haya confusión. Pero sí te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la calidad de la violencia, que me parece que ya está el punto central, la calidad de la violencia en el 2018 y en este proceso electoral? Claro que sí, Raimundo. Pues mira, yo te diría que la gran diferencia es que en 2018 tuvimos mayor violencia letal con respecto a esta elección. Y en esta elección la violencia, pues me parece que ha presentado ya una serie de factores que no solamente engloban aspectos de delincuencia organizada, sino ya directamente agresiones que están siendo perpetradas por militantes de partidos rivales en contra de sus adversarios políticos, sobre todo en eventos proselitistas. Como bien señalabas, hace tres años nosotros tuvimos un registro de 152 políticos que perdieron la vida en esos atentados. De ellos, 48 eran aspirantes y candidatos. En el actual proceso, al día de hoy, tenemos un registro de 88 políticos que han perdido la vida en estos ataques, de los cuales 34 eran aspirantes y candidatos. Pues me parece que esa barrera, esa cifra de víctimas mortales de esos tres años no la vamos a superar, como bien lo señalas, más por el tema del calendario, que es más corto, que posiblemente por otra razón. Sin embargo, lo que sí hemos visto en este proceso electoral al día de hoy, Raimundo, tenemos ya, bueno, al día de ayer un total de 724 hechos delictivos en contra de políticos en las 32 entidades de la República y se han presentado este problema en más de 400 municipios. La violencia se expandió territorialmente, la violencia política, estamos hablando ya que ha sido una quinta parte de los 2.467 municipios del país. Y aquí también hay diversos delitos, hay, por ejemplo, tenemos más de 250 amenazas, además de los 88 asesinatos de políticos. Tenemos también casi 40 privaciones ilegales de la libertad. Estamos ya por llegar a los 50 agresiones en eventos proselitistas. Estamos hablando de grupos de choque, grupos de militantes que llegan prácticamente a impedir que sus adversarios realicen sus respectivos actos proselitistas. No solamente estamos hablando de ciudades, digamos, o más bien de localidades de carácter rural, estamos hablando también de zonas urbanas de gran relevancia. Este problema se ha presentado en varias capitales de los 32 estados. Y también tenemos, por ejemplo, una participación muy notoria de servidores públicos quienes han incurrido en actos de intimidación contra varios candidatos. Entonces sí me parece que, por lo menos en esta cifra global de delitos, que engloba todo, homicidios, amenazas, secuestros, robos, conos sin violencia y todos estos delitos que te he comentado, estas 724 hechos delictivos va a rebasar sin duda los 774 hechos delictivos que registramos en el TELEC hace tres años. Entonces, esta cifra la vamos a superar a 10 días de que se desarrolle la jornada electoral todavía remonta. Rubén, me sacudió muchísimo, me mencionó mucho un desopramiento que ustedes hicieron en este último corte de la violencia, con respecto a en qué nivel de gobierno están siendo el mayor número de agresiones. Y pues, brutal, brutal el impacto de la violencia a nivel municipal. Y un poco nada más para quien lo está viendo, lo está escuchando, en el mapa que ustedes presentan, y corréjeme si estoy cometiendo algún error, en el mapa que ustedes presentan, únicamente hay seis estados en donde no ha habido problemas a nivel municipal. Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nayarit, Campeche y Yucatán. Pero en el resto del país hay incidentes por todos lados a nivel municipal y me sorprende la violencia en esta parte de las alcaldías. ¿Por qué no nos platica sobre los números de la violencia a nivel municipal? Claro, pues mira, prácticamente, por ejemplo, en el tema de los 88 políticos asesinados, el 90% de estas víctimas eran personajes del ámbito municipal de gobierno, es decir, tanto autoridades electas, alcaldes, regidores, síndicos, como también aspirantes a estos cargos de elección, e incluso militantes y dirigentes de comités directivos municipales de los partidos políticos. Esto era previsible, fue un dato que también se presentó hace tres años, puesto que la mayor parte de los puestos de elección son de este ámbito de gobierno, del ámbito municipal. Es un problema de violencia política de Raimundo que todavía no alcanza las altas esferas a nivel estatal, mucho menos federal. Yo recuerdo, de hecho, el último candidato a una gubernatura que fue asesinado en este país fue en 2010, en una elección local, el candidato del PRI, a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre. E incluso en esta elección hay estados que se han agregado a la lista. Nosotros en nuestra base histórica, Raimundo, tenemos 140 candidatos y aspirantes que han sido asesinados en procesos locales y procesos federales concurrentes. Desde el año 2000 a la fecha, 140 candidatos y aspirantes. Y, por ejemplo, el caso de Abel Murrieta en Sonora apenas fue el segundo candidato asesinado en los últimos 21 años. El primero que nosotros teníamos había ocurrido en 2003, en el municipio de Nogales, un candidato a regidor. Y en Querétaro, que este es un estado que no figuraba en la lista, es el candidato que apareció asesinado el domingo pasado en Landa de Matamoros. Es apenas el primer candidato asesinado, ya sea en procesos locales o federales, en esa entidad, en Querétaro, desde el año 2000. Entonces, algo está ocurriendo. Me parece que, en la medida que tenemos, sobre todo en aquellos estados donde se van a renovar las gubernaturas, la posibilidad de que haya alternancia política y de que esto está provocando un ambiente de polarización en algunas de estas entidades. E incluso, yo te diría, también a nivel municipal, estamos empezando a identificar un aumento de la tendencia, no solo de asesinatos, hay otro tipo de agresiones que reflejan que sí hay, me parece, una muy pobre convivencia democrática entre quienes están gobernando y pensando en retener el poder. Recordemos que muchos alcaldes pueden reelegirse con respecto a sus opositores que también aspiran a ocupar esos puestos de elección. Oye, fíjate, precisamente, esto que tú estás señalando es un poco la percepción que yo tenía sobre un cambio cualitativo en el tipo de violencia. Fíjate, lo que mencionabas, Diabel Murrieta, en Cajeme, el primer alcalde, candidato a la presidencia municipal de asesinato en 21 años. Nosotros, si viéramos, si lo vemos cuantitativamente, le decimos, bueno, van, no sé, 13 asesinados en los últimos días, más uno adicional, que es Omar Plancarte, el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Uruapan, que ya está en su segundo día privado de su libertad y no se sabe absolutamente nada. Entonces, cuantitativamente dice, bueno, son tres, son cuatro, pero si lo viéramos porcentualmente, estamos hablando de 300 o 400% de incremento de la violencia contra alcaldes. Una cosa que yo no recuerdo, no recuerdo porque estoy hablando de memoria, pero tú lo debes de tener perfectamente claro, es en relación con el 2018, ¿acaso lo que estamos viendo como otro de los fenómenos novedosos en esta espiral de violencia actual es una mayor o más visible participación del crimen organizado? Pues fíjate que no, de hecho la mayor parte de las víctimas, sobre todo en amenazas en general, en otro tipo de agresiones que estamos identificando, están denunciando directamente a sus adversarios políticos, incluso en aquellos casos como el de Valle de Bravo, donde la candidata del Frente Opositor denunció haber sido secuestrada por un grupo delictivo que opera en ese municipio, en el Estado de México, pues también hacía notar que ese grupo apoyaba la candidatura de su adversaria política, pero pues tenemos otros casos como el de MTP, que estas grabaciones que se dieron a conocer, que implican a una alcaldesa que se quiere reelegir, que está planteando, pues más allá de que sea todavía necesario investigar estas grabaciones, pues atentar contra las hijas, la hija de su adversario, que también aspira a esa misma alcaldía. Hemos encontrado incluso grabaciones que ligan mucho más al poder político, es decir, a alcaldesas, alcaldes, o incluso síndicas, en Playa Vicente otro caso, presuntamente de una síndica que le... Uy, se nos ha congelado la... ...de la policía municipal, al candidato, a la oposición. Entonces, sí me parece que estos aspectos nos están reflejando que hay también un problema de casicazgos que están intentando imponerse por la vía de la violencia y que en algunos de ellos, en algunos de esos casos, pues también se están vinculando con grupos delictivos que, pues, se han fragmentado aún más también con estos procesos de dispersión del poder propios de las alternancias políticas que hemos vivido desde el año 2000, Raimundo. Muy bien, Rubén. Nada más le quiero comentar algo al auditorio, que ustedes hacían un corte semanal y un informe mensual y que es tal la cantidad de casos de violencia que ya están teniendo que utilizar las redes sociales para actualizar diariamente, Rubén. Sí, cada que ha sido asesinado un candidato, hemos tenido que actualizar por lo menos esta variable de homicidios dolosos contra políticos y candidatos. Esperemos que no ocurran más casos, pero sí, todavía estamos en una etapa crítica, en donde, pues también, como lo mencionabas, el presidente y el gobierno federal, pues, se han, pues, han quedado al margen de la protección de los candidatos a nivel municipal y sí me parece que cuando tenemos, además, que de las 88 víctimas mortales, estos 88 políticos que han sido asesinados, el 75% son opositores a los gobiernos de los estados, que son los que designan a los titulares de las fiscalías, pues aquí hay un problema, ¿no?, en donde, pues sí, sí, me parece que tendremos que preguntarnos qué tan confiables serán las investigaciones, por ejemplo, que realizan las fiscalías para evitar que la impunidad prevalezca, ¿no?, y que estos casos, pues, queden archivados y en la medida en que no se investigue, no se sancione a los verdaderos responsables, porque solo son las fiscalías las que pueden determinar estas responsabilidades, tanto materiales como intelectuales, pues si no logran detener esto, será muy difícil inhibir estas conductas, no solo en lo que resta de este proceso electoral, lo que más nos preocupa es el 2024, nosotros estamos previendo un escenario verdaderamente catastrófico en términos políticos, si el gobierno federal y los gobiernos de los estados, pues no se coordinan de mejor manera para poder prevenir estas situaciones en el próximo proceso federal. Rubén, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana, te mando un saludo, síguete cuidando. Muchas gracias, Raimundo, muy buenos días, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!